Tenemos que pensar de cómo padres pueden ayudar a sus niños. Y algo que también tenemos que pensar es que ahora mismo niños están pasando mucho tiempo con sus padres y tiempo que nunca de verdad pasaron con nosotros. Entonces, una manera de nosotros ayudar a ese proceso es de verdad entendiendo que estamos pasando este tiempo como familias y ahora los niños son parte de nuestra vida. Es una manera que va a tomar un poco de tiempo para adaptarnos para estar más estable. Otra cosa también que tenemos que ver más es que estamos mezclando muchas de lo que tenemos separado. Por ejemplo, lo que es el trabajo y ser padre ahora están en el mismo espacio y están ocupando nuestro tiempo al mismo tiempo. Y niños están viendo los padres en una manera diferente que no anticipamos. Y tenemos que navegar en una manera que de verdad nos da la oportunidad para tener conversaciones, especialmente con los niños de más de edad. Van a ver parte de nuestras vidas y vidas de ellos que nunca he visto antes. Entonces, una de las cosas más difíciles es para nosotros dejar esta idea de que sabemos lo que los niños están haciendo todo el tiempo y que tenemos que saber cuando estamos en el mismo puesto. Pero en realidad vamos a darnos cuenta que hemos visto partes de ellos que no sabíamos o que no conocíamos. Otra pregunta es que si tienen niños pequeños y tienen preguntas sobre lo que está pasando, ¿cómo son maneras creativas que les pueden mostrar respuestas? Por ejemplo, la mente de un niño de cuatro años es preguntar, ¿por qué no estoy en la escuela? y eso es una respuesta típica de niños de esa edad y más son las circunstancias que tenemos. Entonces, la manera clásica de la respuesta es como para decirle la misma respuesta, una respuesta que sea suficiente para la pregunta. y si es consciente con eso, como se mantenga la respuesta cada vez que la pregunta, van a llegar a un punto donde se van a estar conformes con eso. Y es una reacción normal para niños preguntar la misma pregunta. Es más una manera para ellos asegurarse de que nada ha cambiado.